Bruno Pitón intentaba role, lo movía sin falta bien Cozzoni, Enzo Noir, el histórico atacante de Atlético Paraná lo busca acá de Nazi, bien por García Garraño que anticipó, juega para Malcorra, va Malcorra ahorita es que la mete hacia Rianio, anticipa y saca a Reynoso, viene, juega Eckert, se cae solo García Garraño va por la mitad de la cancha, controlando el esférico, ya se la deja Acevedo Acevedo que le mete para Reynio, Milita va a atención, Rianio, 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 va Rianio, define, busca es mano de Reynoso penal, penal, penal de Reynoso, mano de Reynoso, no podía dominar cómodamente Rianio, Reynoso se cayó, así como un chico pidiendo piedad, para mí la tocó sin ningún lugar a dudas, cuando Rianio se preparaba para ejecutarlo a Ruggero, la mano de Reynoso decreta a Penel que es penal para Orión, y no hay dudas de que fue penal, le quedaba a Rianio para rematar, era mano a mano, buena pelota de Acevedo, realmente por arriba, con los centrales abiertos, le quedó la pelota ahí a Rianio, le costaba manejarla, es cierto, frenarla, después tuvo que ponerle la mano a Reynoso para evitarlo. Atención, a Gerarco donde está el grueso de la hinchada del Tate, hablamos de Ignacio Malcorra, él acomodó la pelota, le va a pegar Ignacio Malcorra, buscando un gol más con esta camiseta, tenemos 23 minutos, va Malcorra, le quiere poner calor a la fría noche de Rafaela, los celulares encendiendo, filmando, registrando este momento, se mueve Ruggero, ahí va, momento íntimo, clave Malcorra, 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 3, 2, 1, patela, gol, 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 Unión Malcorra, jamás falla, jamás, jamás Pelota hacia un palo el derecho El arquero hacia el otro, el izquierdo Como ese primer hijo que se hace esperar Que se hace desear Así Unión finalmente Se saca las ganas a través de esta apertura de marcador Malcorra ejecutando a la perfección este penal Dándole la ventaja, iniciando el tate Unión iba, intentaba, no lo conseguía Ahora sí, se abrió el arco de Ruggero Gana Unión, que quiere seguir firme Que quiere continuar en la Copa Argentina Malcorra de penal en los 23 Unión 1, Atlético Paraná, ninguno Gol, 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 dijo Malcor Es el que tiene la llave maestra, Malcorra Abre siempre el arco que tenga que abrir Nunca falla, nunca perdona Repiqueteo primero, aceleración luego Pelota a un lado, arquero al otro Unión lo merecía Unión era más hace rato Unión le gana bien, Atlético Paraná Ataca Unión Sur, Brigen viene para Gamba Va Gamba por el área, Reynoso Se impone, saca Reynoso Rebota en Gamba que se fastidia consigo mismo Por no poder haber avanzado Justamente la jugada esa individual Y viene Alzugaray Entra y va para no ir, no ir de primera Para que venga Lencioni Centro para abajo, tiene el empate Alzugaray, gol Gol, Atlético Paraná Lisandro Alzugaray Que entró bien, moviendo la pelota de lado a lado Gran pase de no ir de una Alzugaray Entre los centrales de Unión Que para nada bien están jugando Empata con justicia Atlético Paraná A los 8 minutos del complemento del partido Está 1 a 1 En 8 minutos El equipo de Servilla hizo más que en todo el primer tiempo Cambió la actitud Cambió la mentalidad Es mucho más agresivo, más intenso Se le anima a Unión, le juega de igual a igual Lo hace tambalear en defensa Había tenido 3 anteriores En esta no perdonó Alzugaray Lo empata ahora en el arranque del segundo tiempo Señoras y señores Cadenazi contra Nereo Ariel Fernández Así la historia comienza a definirse Unión Atlético Paraná buscando 16 avos ¿Quién es el rival de ellos? ¿O qué posible rival? Se va a definir en un partido que todavía no tiene fecha Entre Quilmes y Unión Aconquija Bueno, perfecto Cadenazi, zurdo él Cuatro pasos lo separan del balón Nereo clavado en la mitad del arco Abajo estuvo bien ¿Quién habrá entrenado más los penales? Atlético Paraná Cadenazi dice No, el penal le dice Cadenazi Acomodame la pelotita bien Yo te digo Nereo abajo atajó bien Paradito en la valla Cuando tuvo que salir no me gustó Y esto va por abajo Se define ahora en un 1 contra 1 Va un zurdo Cadenazi Momento clave Se define la historia Entre Unión Atlético Paraná Terminando en 1 a 1 Arrancan los penales Viene Cadenazi Va a patear Gol Al medio del arco Cadenazi define Le britea con mucha fuerza Empieza Atlético Paraná Abriendo la serie positivamente 1 a 0 Guardia Patear al medio Asegurarla De todas formas No le rompió el arco Ni mucho menos Se la jugó A que Nereo Fernández vaya A algún costado Y decidió bien El hombre del Atlético Que fue una de las figuras del partido Bueno va Malcorra Por un lado de Unión En ese mismo arco Donde marcó El gol contra Atlético En ese campeonato El gol de Pelán hoy En los 90 reglamentarios Y ahora Tendrá Nacho Malcorra La posibilidad De Para Unión Igualar la serie Recibe las felicitaciones Cadenazi 3 goles en 26 partidos Me decían Marcado justamente Este chico Darro llegar con la camiseta De Atlético Paraná Viene Malcorra Va Unión Buscando la igualdad En la serie de penales Viene allí Malcorra Corta carrera 3, 2, 1 Patea Nacho ¡Gol! De Unión Lo hizo Malcorra 1 a 1 La historia El arquero se tiró a la derecha Malcorra Se la cruzó a la izquierda Al contrario De lo que pasó Durante el partido A los 23 De ese primer tiempo La pelota fue a ese lado El arquero vio al otro Cambiaron el lugar Ahora Malcorra eligió Donde había ido el arquero hoy Y el arquero eligió al otro lado A quien le gusta jugar la pelota Te digo Es un clima notable Notable Aquel que tiene agallas Es el que toma la pelota Lencioni Está Nereo Apoyado por su gente Una multitud De hinchas de Unión Que han Viajado para estar Junto al Tate La riquísima carrera Sale casi de la media luna Arriba Lencioni Atención Va Lencioni Para mí le pega a la derecha De Nereo Viene Lencioni Larga carrera Patea Gol Casi la agarra Nereo En la derecha Lo pudo el arquero 2 a 1 Gana Atlético Para la Uy se contracturó Más o menos Lencioni Con mucha presión ¿Dónde? ¿Por dónde pasó esa pelota? Yo creo que Nereo Se tiró antes Sí, quizás el tiró antes Terminó quedando arriba De la pelota Bueno Ahora Mauricio Martínez Le va a pegar el 5 de Unión Mauricio Martínez ¿Quién es el mundo reyoso? Lo va a felicitar A Lencioni Que dijo Patee con lo último No daba más Bueno Ahí está No fue un penal bien Pateado Poco importa Hay que hacerlo como venga Y como sea Le va a pegar Mauricio Martínez Ruggero está en el arco Mauricio Martínez Con otra larga carrera Va al diestro de Unión Viene Mauricio Momento clave Íntimo Patea Mauricio Martínez 3-2-1 Remata Gol De Unión Lo hizo Mauricio Martínez La serie está 2-2 Al igual que en el remate De Malcorra El arquero eligió la derecha Al otro lado fue La pelota De un extremo al otro Así define Unión Y se ataja también el Atlético Quiero decir que Gagli En el final del partido Estaba elongando Permanentemente Que tocaba a su gemelo derecho Es el 4 Gagli Quien va a patear Martín Gagli Camiseta 4 Para él Otro con larga distancia Le va a pegar Martín Gagli Fue el remate Gol Eso es zurdo Abajo de un extremo al otro También el arquero El cuarto penal de Unión Fusco Vaya viendo si se puede meter En la cancha Ya que estamos Es cerquita al menos El cuarto penal de Unión Lo va A ejecutar Julio César Rodríguez Que ingresó bien Que fabricó Que se las ingenió Para un par de faltas A favor de Unión Peligrosas Momento clave Íntimo va El paraguayo Rodríguez Gol De Unión Y si lo hizo Rodríguez Unión merece pasar Gol de Unión Rodríguez Al palo derecho 4 a 3 La serie 4 de 4 Para Unión 3 de 4 Para Atlético Paraná 3 de 4 En esta fue Rodríguez Te digo Hasta es difícil saber Cual era el perfil de Rodríguez Porque tan pocas veces Ha pateado Al arco directamente Le quedó Esta vez de zurda Ligiendo su perfil Rematando bien Suave El arquero se tiró Al otro lado No pudo El último de Atlético Paraná Lo va Obligado Tomás Machado Lo hace para seguir Lo erra Pasa Unión Va Machado A ver que pasa con Nereo Expectativa Va Machado Palo Gana Unión Palo Gana Unión Gana Unión Gana Unión Señoras y señores El tiro de Machado Con mucha incertidumbre Se estrelló en el palo Derecho Unión se mete En 16 avos De final De la Copa Argentina La suerte En este caso Más Las buenas Ejecuciones Más La tapada De Nereo Contra Galli Lo meten Al Tate En 16 avos Pare de sufrir Unión Se mete En 16 avos De la Copa Argentina Adiós Atlético Paraná Unión Pasa de ronda El Tate Que empató 1 a 1 No es 90 4 a 3 Ha ganado Por Penales Unión Sigue vivo En la Copa Argentina Bien aplicado Bien aplicado El pare de sufrir Para un partido Donde Unión No mereció sufrir De la forma Que le hizo En el segundo tiempo Había hecho todo En la primera parte Para ganarlo No le pudo cerrar Antes En el complemento Se le complicó Más de la cuenta No podía Terminó yendo A los penales Estirándose Un poco La definición Mejor preparada Unión Para los penales Falló en 2 El equipo Entreriano Unión acertó En todo Señoras y señores El cheque En manos De Nereo Fernández Hay que reconocer Atlético Paraná Dignísimo rival La diferencia No Más allá Que Unión Para mí fue mejor En el partido Ha sido Un muy digno rival Festeja Unión Su gente Con mucha algarabía Una fiesta Desatada En Rafaela Por los tatengues Unión Por penales 4 a 3 Más allá De Pater Bien A veces Hay que tener Una pizca De su arquero Y también Esa virtud Para tener La cabeza fría Del corazón caliente En esta serie